¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les traigo un nuevo reto matemático. No olviden comentar su respuesta y el tiempo que tardaron en resolverla. Ahora sí, ¡vámonos con el reto! ¿Cuál es el valor de la cara verde y de la cara amarilla? Presiona pausa, resuelve tu reto y después dale click a play para ver si tu respuesta es correcta. La respuesta correcta es la siguiente. ¿Acertaste? Espero que este reto te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Goooo! 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 Gracias por ver el video.